Hoy quiero hablarles de cuando estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo perfecto y en la relación o en el trabajo donde de verdad vamos a crecer. Y este ejemplo lo quiero dar con una planta. Si alguna vez te has preguntado por qué vemos personas que si lo comparamos con una planta florecen, crecen muchísimo y prosperan y otras de pronto se ven apagadas, marchitadas, este video es para ti. Les voy a dar un ejemplo y es con esta planta que ven acá, una que tengo en mi casa y que sembré una dentro de la casa, esta que está acá y una fuera de la casa. Las dos plantas son exactamente iguales, el mismo tipo, pero una empezó a crecer como ustedes la pueden ver acá muchísimo. Este tallo era súper pequeñita y tiene unas flores y se puso hermosa, la otra no tanto. Esta de acá es la que sembré fuera de la casa y la sembré en el mismo tiempo, el mismo día, de la misma manera, echándoles la misma cantidad de agua, todo exactamente igual. Y yo decía, pero qué es lo que está pasando si esta parece que no despegara nunca, está horrorosa y la otra se puso divina. Y ahí sentí que Dios me habló. Sentí que de alguna manera Dios decía, el problema es la tierra. Está siendo cuidada de la misma manera, es el mismo tipo de planta, simplemente está sembrada en la tierra que no debe estar sembrada. Y en una tierra en la que no está recibiendo el alimento y no va a crecer. A veces no somos nosotros, a veces no es la persona, es la tierra en la que está sembrada, el lugar donde trabaja, la relación en la que está, el país. Cualquier cosa y cualquier situación es la tierra en la que estás tú. Mira estas plantas de acá con las que Dios me habló, como en la tierra, en el lugar exacto donde Dios las tenía, empezaron a florecer. Y donde las otras, por estar en el lugar que no deben estar, simplemente se empezaron a marchitar. Hay tierras y hay lugares que sacan lo mejor de nosotros, personas, relaciones, lugares, trabajos, que sacan lo mejor. Hay otras que de pronto, como la mata que les mostraba, no sacan lo mejor de nosotros, sino que al contrario, hacen que nos marchitemos, que el corazón se endurezca y que nos vayamos apagando. Así que pregúntale a Dios cuál es ese lugar y esa tierra que te va a hacer florecer, prosperar y verte muchísimo mejor. Y cuál es el lugar que de pronto no te hace prosperar, esas personas que no te hacen prosperar y el lugar del que debes salir. Hay una tierra para todo tipo de planta y no todas las plantas florecen en la misma tierra. ¿Cuál es esa tierra? Esa persona, ese trabajo, esa relación, esa situación que te va a hacer florecer.